Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Un nuevo siniestro vial en rutas rionegrinas, esto ocurrió nuevamente también cerca de General Conesa, en la ruta nacional 251, en el kilómetro 71. Ocurrió esta mañana, donde un hombre que conducía una camioneta Chevrolet se despistó y volcó, como saldo perdió la vida el hombre y la mujer que lo acompañaba. A unos metros de distancia también se hallaba un menor, con heridas de consideración, mientras que un poco más allá del vehículo y sobre la banquina se encontró a una joven, hija del hombre que falleció, que sufrió varias fracturas, pero estaba consciente en el evidente estado de show. Inmediatamente el personal de salud de General Conesa desplazó a los dos sobrevivientes hasta el hospital local, mientras que los bomberos intervinieron para retirar los cuerpos del habitáculo. La situación movilizó a los efectivos de seguridad vial de Conesa, quienes trabajaron bajo las directivas de la Fiscalía de Turno, de Viedma, claro está, quien intenta dilucidar qué fue lo que ocurrió. Esto lo reportó la gente de nuestros colegas de Conesa, informa hoy, y que siempre están atentos ante estas situaciones, repito, de un nuevo siniestro vial, lamentablemente en cercanía a esa localidad.